Música Muy buenas gente soy Regra21 y hoy vamos a hablar de War Thunder especialmente de las plantillas Cuando yo empecé a jugar este videojuego lo que hacía era simplemente jugar como estaba preestablecido A ver me daban cosas y yo los tenía por ejemplo acá tengo un Fury MK1, un Tetrarch, también tengo un A13, un Nimrod y tengo un MTB 1-1 una lancha torpedera en todo mezclado todo hermoso Y son todos reservas porque honestamente yo Gran Bretaña no lo estoy jugando por eso los vengo a mostrar Las primeras naciones que siempre nos da War Thunder son Estados Unidos, Alemania y Rusia Después del resto la damos desbloqueando creo que a medida que vamos jugando por lo menos cuando yo lo jugué era así Pero bien, entonces tenemos esto, es la plantilla número 1 y nosotros decimos Bueno, si quiero pasar, que se yo, yo quiero tener A ver, rama Británica Quiero tener un Hurricane, un Spitfire Un Sea Hurricane Y un Boat Fighter Voy a tener que vender si o si vida en los tanques porque yo quiero 4 aviones en este lugar O sea, de última dejo el barquito pero esto los puedo ir cambiando uno por uno y listo Incluso cuando vaya más adelante voy pensando, bueno, acá hay un Javelin, un Lightning, un Phantom O amo los Phantom, amo los Phantom, siempre quiero tener un Phantom Por lo menos en algún momento me voy a comprar un Phantom en modelo Scala Los amo, wow, me salió el Phantom Pero Esa es la cuestión Cuando sos un novato y no tenés idea de que carajos son las plantillas Y por eso hoy vamos a hacer Esto de las plantillas Lo voy a explicar con la rama Británica, que es la más fácil porque bueno Las otras ya las tengo armadas Y las tengo armadas de esta forma A ver, no importa, sé que los más viejos van a decir nada Pero los Battle Rating importan, sí Cuando armen una plantilla Recuerden sobre el numerito que tenemos acá Que es 2.3, 1.7 Eso nos marca el nivel, el ranking Al igual en el Matchmaker Cuando vamos a jugar Siempre, por lo menos O sea, es como que tiene varias etapas en Matchmaker El primero Tengo entendido que es solamente con los rangos Pero sí, por ejemplo Yo estoy jugando Con Este El SBD3 El Downless Que tiene un 2.0 Y no encuentro partida Para los de rango 1 Como tiene un 2.0 Y a su vez El Avenger Que este Esto lo tuvieron los uruguayos Por ejemplo Este Avenger Es un 2.0 Lo que hace El juego Es algo muy simple Bueno Este es 2.0 Este 2.0 Te mando con un Matchmaker De rango 2 Me pasó varias veces Y jugas con estos muchachos De aquí Por eso los 2.0 Influyen bastante Y si vos tenés Una plantilla Que tenés 1.7 2.3 2.0 Es un poco complicado Por ejemplo Yo tenía en esta plantilla De los alemanes Vamos a sacar El Techster En esta plantilla De alemanes Solamente tenía Un Fogwulf Un BF Un BF 109 Y tenía acá Dos tanques Y una lancha Por ejemplo Y cuando entraba De batallas realistas Con los tanques Me tiraba Al rango más alto Que tenían los aviones 3.0 O sea Y yo iba con un 1.0 Me hacía mi pelota Entonces Por eso las plantillas Y Los rankings Que Los rangos Que tengan los aviones Influye mucho Así que A la hora de hacer Marse sus plantillas Gente Tengan en cuenta Esto El battle writing Si El writing El rango Y el writing Tengan en cuenta Esto Por ejemplo Acá yo me mandé Acaba de comprarme Este Junker 2.3 Entonces Cuando me manda A una partida Este Junker Lo hace en pelota Está buenísimo Porque chabón Entra Pasó un Spitfire Me hizo pelota Y Junker Va ahí Todo prendido fuego Y Al agua Y bueno No lo voy a vender Me lo compré Ya está Listo Lo voy a tener ahí Un tiempo Hasta que desbloquee otro Que si está a la altura De estos muchachos Que será Son 3.0 Por ejemplo Un 2.7 Estaría bueno tenerlo Que estaría un poco más A la altura De estos Pero igual Tendría problemas Si O me encanta Me encanta Este avión No sé por qué Tiene una onda Mosquito ¿No? O es el mosquito No es un BF110 Bien Cortemos Entonces Vos te armás Tus plantillas Por ejemplo Acá tengo la de los tanques Nada más Que le puse TAM Porque quiero llegar Al maldito TAM Y en esta plantilla Tenemos reservas Y 2.3 Como el Panzer 2 Auf F El Panzer 3 Auf E Y el Panzer 38 Toneladas Va Siempre digo toneladas Pero Panzer 38 T Auf A Están todos En el mismo rango Y es mucho más fácil De esta forma Poder Jugar Las partidas Entonces Lo hacemos De esta forma Bien Vamos a lo que queremos Que es Armar plantillas ¿Verdad? Bien Vamos a ir a Preestablecidos Y vamos a Poner Añadir Si nos puso el Fury Acá Lo mandamos de vuelta A su casa Bien Acá en preestablecidos Vamos a Preestablecidos Número 2 Vamos a cambiar de nombre Vamos a poner El tanques Entonces Podemos aplicar Simplemente Lo vamos a tener De esta forma ¿Si? Ves Acá tenemos al Fury Uno de rasero Acá Todo muy lindo Todo Y si nos vamos A plantilla Número 1 También está el Fury Entonces Lo que vamos a hacer Acá En esta plantilla Es Mandar A este A la casa Fíjate también Porque no lo quiero Acá Chao Y me los paso A otra tripulación En este caso Nos vale verga Por lo menos A mi Me vale verga A donde Los estoy mandando Porque la tripulación Es manca Pero si fuera El caso De Que tenés Una muy buena Tripulación Que lo marca Acá El numerito Este es El nivel De la tripulación Ahí si Como que tendría Un poco más De recelo En como hago El traspaso De tripulación Y demás Por ejemplo A este Lo que vamos a hacer Es enviar Relacionas Porque yo quiero Que este Solamente sea De tanques Entonces Acá puedo hacer Así Listo Ahí están Todos los tanques Que tengo En este momento Y que voy a Seguir teniendo Porque No sé Si jueguen Con británicos Pero Salí vos No desbloqueé Todavía ninguno No Literalmente No desbloqueé Ninguno Estoy con las reservas Y nada más Cuando llegue algo Lo verán Pero gente Más o menos eso Quería explicarle a ustedes Cómo armar Las plantillas Para preestablecidos La arma Tiene una nueva plantilla Acá Esto lo hago Más que nada Para los novatos Como yo Yo estuve jugando Unos cuantos meses Pero nunca entendía Cómo carajo Eran las plantillas Siempre pensé Que era como World of Tanks En donde Los slots Que tenías Eran los slots Que tenías Pero si armás Más plantillas Puedes tener más slots Y está bueno Porque de esa forma Te podés ir Ordenando tus tanques Que vos quieras En un battle writing En demás Por ejemplo Si en algún momento Yo quiero tener Toda una De rango 2 Armo todo de rango 2 Y rango 1 Dependiendo Y así sucesivamente Los tanques Que yo quiera tener Pero bueno Es más que nada Para los noobs Que sé que Algunos que otros Se quieren pasar De World of Tanks A World Thunder Háganlo Jueguen ambos Por ejemplo Yo juego ambos Son dos juegos Muy distintos Gente No caigan en el fan Jueguen lo que Ustedes quieran Pero bueno gente Eso es más que nada Todo mi mini Tutto De como pueden obtener Más y mejores tanques Y Va Más espacios Para poder jugar Y por qué no Vamos a jugar Más partidas Que les parece Por menos uno Que tengo Un tetrarch Y un A13MK1 Esta línea Me acuerdo Que hice un video Hace una banda Ayer lo estaba viendo Que decía Vamos por los ingleses O algo así Y nunca más jugué Con los ingleses Está buenísimo Bien Reaparecí en estrés Pero tengo dos tanques Así que voy a reaparecer Solamente dos Veces Bien Capturar y mantener El control del punto A Un poco mejor Que Estás muy pegado Al Al tanque Bueno Solté Teclado Tengo un poco El A No Tengo Ah Estaba apretando Otro teclado Recuerden Se apretan La B Tienen unos Binoculares Hermosos No sé Si me conviene Ir a pelearme Contra el enemigo Estoy yendo Por más El camino Yo Tengo que ir a Capturar Punto A Y me estaba Por ir Hacia Hala Hacia La base Del enemigo Vale Racha Pasos Este Eh Intentado encadenado A Un Chocó con algo En Un Lindo Well Voy a tener que estar un poco más atento, hay enemigos muy cerca ¿Quién pone esos bloqueos? ¡Lo tengo! Me mata, por cada impacto vamos a romper la grúa ¡No! ¡No me pises la cabeza! Con lo que me costó llegar a la base... Yo no entiendo como los británicos pudieron hacer estos tanques tan fieros... Me estoy mandando mal... Necesito un gps acá... Estaba calculando... Yo había visto que alguien me estaba disparando por la espalda y por eso aceleré, pero... Justo disparó cuando... Cuando tenía que hacerlo... Esa... Ayuda para matar al enemigo... ¡Ah! Recién lo maté... Mantengamos la presión... Ya fue... Vamos a un evento... Vamos a esconder el tanque... Vamos a esconder el tanque... Bueno... Uh... Creo que estoy con un ruso... No sé... Traelo para acá... Estoy muy lejos... A este no tiene los cohetes... A este no tiene los cohetes... A este no tiene los cohetes... Me quedé sin munición... Me cago... No comprendo bien... Todavía como es con los avioncitos... Como poder jugar y eso... O sea... Medio... Avion destruido... No sé cómo... Pero me dio un tiempito de uso... Y después... Bueno... Arreglate... Me sorprendió tener un... Un I-16... Otra día estaba viendo... En Instagram... Como... Como un chabón... Le pegó un pepazo... Y se la derrío... Pero fue genial... O sea... El chabón... Calculo... Y... Tiró... Un... Un... Un tirito... Y... Y... Le pegó en un ala... Y estaba como a 5 o 6 kilómetros... Fue como... El chabón estaba con un Centurion... Ni yo podía creer eso... Incluso creo que eso lo pusieron los de Shooting Range... Que... Madre... Hay una bomba... Me están tirando bombas... No entendí... Uff... Los bombarderos... No puedo destruirlo... Necesito ayuda... No puedo destruirlo... Necesito ayuda... ¿Donde está? Bueno... No lo veía yo... Parece que estaba de aquel lado... Me va a quedar quieto... Vamos a recargar un poco de balas... Listo... Verán tampoco... Vamos a ganar... Vamos a ganar... No sé para dónde me estoy yendo... Divino la battle no llos... No era amplity... La playa de mental... Espera por ver el... Está Zus extremos... No me Venus reahonda... Justo... La playa de mental... M errores... No me permite... va, quedé arriba abajo pero gané, eso es lo que importa a ver que nada un trofeo de batalla que es eso tetrach proyectil ok qué es esto icono de perfil oh qué lindo salgo casa 1 y eso me falta poco para desbloquear este bien gente esto fue todo mientras yo estoy con esto los vamos despidiendo realmente las plantillas pueden hacer que este juego sea un poco más divertido y por qué no cada uno se especializa en lo que quiere aviones, barquitos, lo que tú quieras bien gente soy Vergara21 y si el vídeo te ayudó te instruyó aunque sea un poco déjame tu like y también si te divertiste viendo como me manqueo también déjame tu poderoso like y como siempre si todavía no lo estás, suscríbete a mi canal es muy importante nos vemos en la próxima gente hasta luego hasta luego